¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a El Mundo Gamer! Yo soy Vendilla Pura y espero que disfruten este video. Hoy les traigo un video de Minecraft. Estoy jugando en la Playstation 4 y si apoyan mucho esta serie, la subiremos, pero esta vez con mods. Minecraft con mods. Y bien, el servidor nos trajo acá. Vamos a romper madera. Y yo tengo pensado, para hacer la casa, tengo pensado, no sé, unos 5.000 bloques. Ladrillos de piedra. Es un poco exagerado, pero quiero hacer una casa medio grande que tenga para todas las necesidades. Rompemos madera de acacia. Vamos, para hacer mesita de crafteo. Bien. Rompemos otro, pero esta vez no vamos a hacer la mesita. Así. Ahora hacemos... A ver... ¡Perfecto! Mesita de crafteo. Y la casa... Por ahora no... Por ahora después nos mudaremos. Pero me gustaría hacerla aquí como si fuera una cueva y casa. Aquí estaría bien. Pero ponemos mesita de crafteo por acá. Y lo que vamos a hacer es así. Palos. Y lo que vamos a hacer ahora es... Pala. ¡Ay! Dije pala. Bien. Lo que hacemos ahora es... Un pico. Pico. A ver amigos. Así y así. Tenemos pico. ¡Ah! Y hacha. Lo más importante es el hacha. Por ahora. A ver. Palos. Así me ha creado la madera. Y hacemos ahora hacha. El hacha... ¿Cómo se crafteaba? No me acuerdo. Creo que era... Así. Y así. Sí. Hacha. Bien. Un árbol aquí. La tolamos más rápido. Y yo... A mí me gustaría hacer una cueva. Así. Me gustaría hacer una cueva. Y por ahora sobrevivir ahí. Después buscaremos... E iremos a las minas a minar. Esas cosas. Pero de momento vamos con esto. Bien. Y aquí sería un buen lugar para hacer la casa. Uy. A ver. ¿Saben por qué? Porque tenemos buenos árboles. También tenemos el desierto. Uh. La oveja. La oveja la voy a matar. Ovejita. No te vayas. Bien. Ya tenemos oveja y comida. Volvemos. Perfecto. Estamos aquí. Y yo quiero hacer... Mi... Aquí quiero hacer mi cueva. Mi cueva y casa. Y después hacer como unas escaleras. Y hacerme una plataforma en el cielo. Y que ese sea como mi castillo. Y ahí viviré. Esa era mi real casa. Mi casa real. ¿Les gusta la idea? Pónganmela en los comentarios. Ahora... Fabricamos toda la madera. Necesitamos un montón de madera. Y ahora la pala la vamos a utilizar acá. Y ven amigos. Aquí será como mi casa. Mi mesita de crafteo la tengo. Y ahora lo que vamos a hacer es craftear la puerta. Pero... Lo que yo... No vamos a ir... A por el... No vamos a ir ahora a por el dragón. Y vamos a terminar el minecraft. Muy rápido. Lo que vamos a hacer... Lo vamos a tomar con tranquilidad. No vamos a ir por diamante tan rápido. Primero nos vamos a equipar mejor. Pero no vamos a ir... A las apuradas. Eso. A ver... La puerta por aquí. Y ahora... Tierra necesito... Bien. En vez de la semilla... A mí me tengo una semilla. La vamos a poner acá. Me faltaría uno de tierra. La vamos a sacar de acá. Y otro. Listo. No es que por ahí me pueden entrar los bichos. A ver. Lo que vamos a hacer es... Ya sé que me estoy mareando un poco, amigos. Perdón. Pero esto tiene que quedar simétrico. Por donde no me puedan entrar los bichos. Nada de eso. Bien. Cerramos. Y agarramos la mesita de crafteo. Y aquí vamos a hacer la casa. Pico. Las puertas. Por ahora ya no nos sirven. Ah. Y vamos a hacer carbón. ¿Se acuerdan del tutorial que hice? Esto yo no lo sabía. Pero si ponemos madera... Y tablones de roble... Se hace como un carbón vegetal. A ver. Vamos. A agarrar. Me gusta donde nos acaba de mandar el servidor. También vamos a cargar madera. Para... ¿Cómo se llama? Para tener también... Vamos a farmear mucha madera también. Bien. Bien. Miren. Ahí tenemos una cueva. Oh. Un zombie ahogado. Y no tengo espada. Como no tenemos espada... Lo mejor es rodearlo. Bien. Mientras no se haga la noche tan rápido... Vamos bien. No vemos ninguna oveja. A ver. No. En mi casa. En mi cueva y casa. Ah. Miren. Una cueva. A ver. En mi cueva y casa está ahí. Y ahí tenemos una cueva. Qué bien amigos. Para que vayamos a minar. Si encontramos hierro muy bien. Y aquí ¿cuánto tengo? Nueve. Justito. A ver. Vamos a empezar a poner cosas. Como por ejemplo... A ver. De momento lo vamos a poner ahí. Y vamos a craftear un horno. A ver. Así. Horno. Por fin horno. Y lo vamos a poner... Y el horno lo vamos a poner... Aquí. No. Bueno. Ahí no. Colocamos el horno ahí. Listo. Y esto se pone aquí. Y así. Creo que era. No. Así. Vámonos. Y creo que se hace carbón. Ya me fijo. A ver. Fijémonos. ¿Sí? Carbón vegetal. Ahora en la mesita lo que vamos a hacer... ¿Me equivoqué? Que no... Tengo que ir a la escuela de los crafteos otra vez. Pero no quiero que se haga mucho. Se hace una más. A ver. Listo. Y ya está. Yo ya no quiero más. Ya no quiero más carbón. Rompemos. Y rompemos. A ver. Que se rompa. Bien, amigos. Ahora sí. Ahora es mucho mejor. Ahí no puede entrar. Bien. Y no la vamos a hacer muy grande. Muy grande ni muy chiquitita. ¡Uh! Carbón. Entonces, ¿para qué gasté? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Así. Así, amigos. Vamos a hacer así. Agarramos mucho carbón. Todo sea por la experiencia. Mucho carbón. Y yo quiero sobrevivir la primera noche. Así se va a llamar en el video. Sobreviviendo la primera noche. Ya tengo... Ya tenemos un título. Bien. 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 Miren, más carbón. ¿Qué bien? Bien. Así. Empezamos muy bien. Bien. Ahora... El adoquín... Nos va a ayudar. Listo. Ahora continuamos. ¿Se imaginan que encontramos hierro? Tan rápido. Pero no. Ya les dije que lo queremos hacer. Así. No me quiero encontrar cueva. Así. Para que sepan, yo no me quiero encontrar por ahora cueva. A ver, a ver, ¿cuántos llevamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. De uno a seis está bien. Uno. Uno. Se me rompió. No importa. Mesita. La mesita de crafteo. Lo vamos a poner... Ahí como si fuera una barricada. A ver, y lo que vamos a hacer es hacer otro pico. Porque se nos acaba de romper. Entonces hacemos así. El pico. Ahí está, amigos. Terminamos de hacer la clase y termina el video del día de hoy. Era seis de ahí. A ver, y vamos a empezar desde que lo sé. Uno, dos. Tres. Ya sé que se empieza de aquí, pero para hacerlo un poquito más grande lo vamos a hacer ahí para ahí. Tres. Uno. Dos. Ay, no. Escucha un zombi, amigos. ¿Dónde es la puerta? ¿De dónde? Espero que no sea por acá. Y ahora... Rompemos por acá. Lo que tengamos que romper. Y ahora lo que voy a hacer, amigos, es terminar de romper todo lo de acá. A ver qué tal nos queda. Y acaba el video del día de hoy. No, pero lo que voy a hacer ahora mejor, amigos. Lo que voy a hacer ahora es mejor. Agarramos un stack. Dije, agarramos un stack. Y me voy a hacer un pico de piedra mejor. Sí. Pico de piedra. Vamos. A ver. Hacemos... Esto mismo proceso, pero con la piedra o el adoquín. ¿Lo tengo? No, no lo crafteé. Amigos. A ver. Dije que hacíamos así. Y así. Y sacábamos el pico. Bueno, no sé por qué, pero se me cae el pico. Ahí lo vamos a poner. El de piedra pica mucho mejor y más rápido. Para que no se le saca tan pesado el video. Bueno, amigos, dije que no iba a ser tan grande, pero nos acaba de quedar un poco grande. Mejor. Ya sé, cuando se haga de día va a acabar el video del día de hoy, mejor. Porque sigue de noche. Hacemos esto, 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 así, así, bien, bien. Y tendremos cofres de todo. Pero esto es solo el comienzo minecraftiano. Solo es el comienzo de la casa. No será la casa para... No será la casa de toda la serie. Esto se convertirá en serie. A ver. Uno, dos, tres. Bien, nos faltan tres filas. No sé por qué, pero siempre me quedan muy grandes las casas, amigos. Siempre que las hago. Y este es mi método para sobrevivir siempre en minecraft la primera noche. Y no es todo muy fácil. No necesitan muchas cosas. Ay, no. Tapamos. Listo. Hacemos esto. A ver. Bien, amigos. Así. Y esto es la última línea. Colocamos bien las antorchas. El de madera. Para que no se spawneen bichos acá. No es muy grande, pero vamos bien. Y lo que vamos a hacer ahora es poner las antorchas acá. 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 Y ahora vamos a sacar ocho antorchas. ¿Sí? Con el carbón vegetal. Con el carbón vegetal. Listo. Ay, no sé por qué se me salen. Bien, amigos. Ya está bien iluminado. Y se viene el día. Y no nos ha dado casi nada de hambre. Ah. Vamos a... Ahora vamos a colocar todo bien. Misita, todo. Y vamos a hacer un cofre. Con esto. No nos alcanza. Entonces ponemos uno de acá. Bien. Y colocamos cofrecito. Y aquí... Y horno. Ah, bien. Colocamos aquí... El horno. Guardamos todas las cosas. Bien. Bien. Y bueno, amigos. Aquí acaba el video de hoy. No se olviden de darle un fuerte like. Darle a like. A compartir. A suscribirse. Adiós. Adiós.